Yo le digo a mi gente que están gozando, creo que esta lebrón me está tocando Algo sencillo, algo movido y bueno que está, baila conmigo Lele, 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 hola, que chapata porque bueno está Cogemos suave al ritmo de clave, la orquesta lebrón tiene la llave Invitación al Somontuno, levanta tu mente y ponte duro Que jala, que jala mi guaguancó, el Somontuno lo traigo yo Salsa y control, salsa y control, y Somontuno lo traigo yo Salsa y control, salsa y control, que Somontuno lo traigo yo Salsa y control, salsa y control, tú me das la llave y yo pongo el sabor Salsa y control, salsa y control, en Puerto Rico le llaman sabor Salsa y control, salsa y control, sabor con salsa Salsa y control, sabor con salsa, oye mi sabor, oye mi sabor Salsa y control, salsa y control, que Somontuno lo traigo yo Salsa y control, salsa y control, que Somontuno lo traigo yo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!